imagina imagina que te dicen que te quedan cinco años de vida imagina imagina que te dicen que pues eso que te quedan cinco años de vida tres años de vida seis meses de vida imagínate que alguien te dice mira tal día a tal hora dentro de equis tiempo te vas a morir tú qué harías seguirías haciendo lo mismo que ahora lo mismo o te centrarías en hacer aquello que realmente te gusta a ti te han dicho cuánto te queda de vida pero han dicho x días o x meses o x años te lo dicen y no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás va a ser ese día a esa hora dentro de equis tiempo sí o sí seguro qué es lo que es lo que harías tú durante ese tiempo harías lo mismo que hasta ahora insisto o modificarías algo modificarías algo para intentar ser feliz realmente con quien tú quieres ser feliz hacer las cosas que te gustan es lo que harías seguirías igual o cambiarías algo pero tengo una pregunta ni a ti ni a mí nos han dicho cuánto tiempo nos queda no tú sabes cuándo has nacido no sabes cuándo has nacido pero no sabes cuándo te vas a cuándo vas a cuando vas a ser cuando vas a desaparecer cuando vas a pagar sesión cuando vas a pagar windows no lo sabes no realmente no sabes tú a lo mejor ahora a lo mejor estás escuchando ahora mismo este podcast en youtube en spotify en podimo estás escuchando este podcast o viéndolo y a lo mejor ahora mientras estás viendo este podcast conduciendo tu coche de camino al trabajo se te cruza un camión que se ha dormido aquí en la el ap7 el ap7 se te cruza y apaga sesión ahora mismo dentro de cinco minutos poni que catastrofista eres realmente has hecho toda esta vida cosas que realmente querías hacer o has estado posponiendo siempre al mañana haré esto o cuando consiga esto haré aquello o cuando consiga aquello haré lo otro has estado siempre posponiendo tu felicidad y tus objetivos a otros objetivos anteriores o has tenido muy claro siempre que es lo que querías conseguir y has ido a por ello disfrutando del proceso y aprendiendo que es lo más importante de todo qué es lo que has hecho te has rodeado de personas que te quieren y con los que estás bien o te has estado siempre rodeando de personas tóxicas que te aportaban nada o te aportaban satisfacción inmediata gratificación inmediata me busco un novio me lo invento a una novia tatuado tatuada cachas guapo, buenorro, grandes cocos, una gran pepino, no sé qué y me va dando gratificación inmediata de 20 minutos o de 30 minutos en 30 minutos dos o tres veces a la semana o me busco unos amigos y unas amigas que la gratificación inmediata es que me voy al parque o me voy a la biblioteca, hablo de que pum, que pam, que pum, que pum, que pam, que pum o me busco un grupo de amigos de la uni aquí hay para todos, un grupo de amigos de la uni sí, porque nosotros cuando acabemos haremos un máster en el MIT de Boston porque mi papi me lo va a pagar ay, pues el mío también me ha comprado a mí es que da igual el contexto social que busquemos da igual el contexto social que busquemos has estado siempre haciendo lo que realmente quieres con las personas que realmente quieres o has estado jugando a un papel que socialmente te ha tocado vivir cuando tú realmente no querías vivir ese papel muchas veces, muchas veces no creo que un par de veces en este podcast he dicho que el origen del sufrimiento es la ignorancia este podcast lo quería hacer todavía un poco más profundo pero ya sería un poquito hardcore todo llegará, no tengo unos años, todo llegará o no pero es para que vierais que si el origen del sufrimiento es la ignorancia la sabiduría y el conocimiento que se adquiere con la experiencia y se adquiere con el interés hace que dejemos de pasarlo mal que dejemos de sufrir que sepamos realmente lo que queremos ser y que no vayamos dando palos de ciego la sabiduría y el conocimiento cuando tú quieres ser opositor cuando tú quieres ser policía normalmente es un tema es un tema de impulsividad de tengo un amigo que se presenta pues yo también tengo una pareja que se presenta pues yo también suele ser como dice mi mujer un tema de monachita de lo que veo yo también quiero ¿no? aunque no lo quieras lo que veo yo también quiero ojo que puede ser un tema de monachita y luego acabar gustándote y acabar viendo que eso era lo tuyo esto pasa, ¿eh? esto pasa, ¿eh? pero antes de empezar a opositar por cierto estoy grabando este vídeo podcast a 17 de julio del 2023 hoy hago 35 años hoy hago 35 años bueno, alguno más quizás pero da igual hago 35 y el tema es eso ¿no? en no hacer las cosas de forma impulsiva sino decir vamos a ver primero ¿qué hace un policía realmente? ¿cómo tiene que ser un policía a nivel humano y a nivel competencial? ¿yo tengo lo que se necesita para ser policía? oye, humildemente ¿eh? yo tengo lo que yo puedo yo puedo ser policía no hablo de conocimientos de ley de enjuiciamiento criminal derecho penal derecho administrativo no, no, no porque eso eso se estudia, ¿eh? tú coges tú te pones delante de un libro y si aplicas técnicas de estudio si aplicas por cierto las técnicas de estudio lo tenéis tanto en YouTube como en Spotify en el nivel 1 en YouTube y en Spotify en el único nivel que hay en estos momentos en Podimo supongo que más adelante también lo podré subir aún no controlo Viral Plataforma estudiar técnicas de estudio el tema de entrenamiento el tema de entrenamiento es simplemente hacer una preparación física correcta y con la creencia limitante de que me cuesta saltar la valla o soy muy lento o muy lenta en no sé qué segmento o tengo poco fondo todos tenemos creencias limitantes en algún aspecto o otro el que es muy bueno físicamente cree que estudiando no va a ser tan bueno el que es muy bueno estudiando cree que físicamente no va a ser tan bueno árboles también soy bueno hay personas así ese tipo de perfil ya te digo yo que no avanza mucho en la sociedad directamente yo soy bueno en todo en lo que haga lo que haga soy perfecto va a una primera cita con una chica o con un chico y le dice que yo soy bueno en todo haga lo que haga soy el mejor y a lo mejor la chica o el chico si está muy potente físicamente le mete el viaje ese día y dice venga guapo ahí te quedas guapa ahí te quedas me voy con alguien que no sea tan perfecto como tú como decía el tema de estudiar se aprende el que quiere para sacar la mejor nota posible el tema de entrenar es un tema de un hábito y de aprender lo mismo el tema de los test de competencias personalidad psicopatologías entrevista esa última parte va de efectividad pura y dura esto lo he dicho muchas veces va de efectividad pura y dura y si alguien nos enseña esa efectividad el saber el cómo y el porqué de las cosas y el cómo y el cómo superarlo pues ya está incluso la incluso la academia va de un tema de selva cariño pasa para allá incluso la academia incluso la academia es un tema de selva pasa es un tema de efectividad pues es un tema de efectividad si previamente hemos adquirido conocimientos de lo más importante del mundo qué es lo más importante del mundo qué es qué es lo más importante del mundo tú tú eres lo más importante del mundo como digo siempre si tú no estás bien contigo mismo o contigo misma no vas a poder estar bien con los demás ¿no? si tú te peleas en el trabajo con el jefe te peleas con el novio te peleas con la novia tu madre te no sé qué lo invento más o menos tenéis todos la mayoría de la gente que me sigue aquí en redes sociales estáis entre 25 y 35 años si no me equivoco en las estadísticas pues más de uno vivirá con la madre por tema económico antiguamente era diferente pero bueno pues si te peleas con el trabajo te vas a ver a tus amigos y lo pagas con algún amigo tuyo o tu madre te dice algo y lo pagas con tu novia con tu novio o tu novio te hace algo y lo pagas con tus amigas o ¿sabes? siempre estamos a expensas de lo que nos hacen los demás para ver cómo me siento yo esto lo estáis viendo ¿no? ¿cómo estás hoy? ¿cómo ¿cómo estás? bien ajá muy bien ¿y cómo te ha ido el día? pues mira el hijo de puta del no sé qué me ha hecho no sé cuánto ya me ha jodido de la mañana porque no sé qué ah o sea que tu felicidad la está decidiendo un factor externo ¿cómo estás hoy? pues mira me he levantado de puta madre pero he ido al garaje he ido a arrancar la moto y no me arrancaba tengo que llamar a la grúa al mecánico voy a estar unas semanas y no sé qué ya me han puteado porque ahora como voy a ir al gimnasio porque no me da tiempo que no sé qué estás posponiendo tu estado de ánimo a un factor externo moto pareja madre trabajo lo que sea padre abuelo un árbol que se te cae encima ya que sé ¿no? antes te he preguntado qué es lo más importante del mundo y te he dicho que la respuesta eres tú tú eres lo más importante de este mundo pero no es un tema de egoísmo es que si yo no estoy bien conmigo mismo no puedo darles amor a mis bebés o a mi mujer o hablaros bien a vosotros ¿no? si estuviera amargado estuviera amargado de la vida es que este mes joder julio que ha sido un mes julio siempre es un mes muy malo a nivel laboral porque ya lo tenía todo lleno desde a mayo pues claro julio facturo menos y agosto también facturo menos pues vaya mierda de julio porque no sé qué porque no sé cuánto porque es que este mes he ganado 200 euros me lo invento no ganar más o ganar menos no me puede condicionar a mí claro si yo necesito cada fin de semana irme al pachá meterme no sé cuántas cosas si yo condiciono mi felicidad a costas materiales que un mes gane 200 euros me va a afectar a negativo y que un mes gane 8000 me va a afectar porque ¿me explico? todos los picos son malos si yo en un mes he ganado me invento si yo en un mes he ganado 8000 euros me comporto como si no hubiera ganado nada continuación de las cosas del mismo modo y si un mes he ganado 200 euros como me he comportado anteriormente como si no tuviera nada ahora me va a dar igual porque sigo comportándome igual o sea en lo positivo no me excito y en lo negativo no me excito que le puedo comprar un libro que puedo hacer o dos libros o un Kindle sabéis lo que es un Kindle ¿no? el Kindle ponéis en Amazon Kindle Kindle libro Kilo Yankee November Delta Lima Echo Kindle y hay unos libros que son es como un iPad pero es solamente para leer 109 euros si no me equivoco pero a partir de ahí todos los libros que estén en Amazon los puedes comprar en físico o directamente te los envían a ese iPad para que lo entiendas y está de puta madre yo lo tengo hace relativamente muy poco tiempo y si lo sé lo hubiera hecho antes porque gasto menos papel gasto menos en libros solamente haces la inversión inicial esa y a partir de ahí todo de puta madre hay muchos libros incluso de oposiciones que están en Kindle así no tienes que comprar tantos libros y tanto dinero en libros el que quiera tiro para atrás tiro para atrás ¿qué es lo más importante del mundo? tú tú te preocupas tú te preocupas en ser dueño de ti mismo de tus emociones me levanto por la mañana hago pipi hago caca me ducho me lavo los piños yo me lavo los piños dentro de la ducha como buen ex militar hay que utilizar el mismo agua para todo he llegado a comer dentro de la ducha en el ejército de la vida civil ya no ser efectivo o ser práctico tú te preocupas en saber por qué estás bien tú te preocupas en saber qué es lo que te afecta tú te preocupas en saber cómo es tu estado de ánimo qué es lo que te condiciona a estar bien qué es lo que te condiciona a estar mal tú te preocupas en aquello que te sienta bien ir por ese camino y te preocupas por aquello que no te sienta tan bien soltarlo poco a poco tú tienes alguien en tu entorno o algo alguien o algo que tú ves que sufres o por esa persona o por ese por eso orgánico o inorgánico que tengas en tu vida lo pasas mal porque tienes una una relación de dependencia una relación de apego tienes una relación tóxica con esa cosa orgánica o inorgánica tú te preocupas en liberarte en liberarte de eso porque yo creo que ni a ti ni a mí nadie nos pone una glock en la cabeza diciéndonos quiere a esta persona estate con esta persona o sigue sigue cuidando el coche como si fuera un dios alguien te pone una glock en la cabeza diciendo que hagas cosas que no quieres hacer o las haces tú por que has entrado en una rueda una dinámica que ya salir no sabes salir ¿tú te has preocupado por eso? Spoiler todo tiene solución si yo detecto si yo detecto que si toco aquí me pincho yo estoy yo estoy detectando que si toco aquí esto es una morera yo estoy detectando que si toco aquí me pincho puedo seguir no como mis colegas meten la mano ahí ahí meten un no sé qué pues yo yo también lo hago me pincho un poco pero da igual alguna vez me he hecho sangre pero mis amigos también se hacen daño no pasa nada puedo seguir en esa dinámica o me pincho venga see you later goodbye venga apa ¿cómo se dice? agur ah no jadebra 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 en noruego es jadebra adiós ya está y lo suelto algo no me sienta bien algo me hace daño algo fuera eliminar algo que es negativo si alguien te quiere ayudar de alguna manera o hay situaciones o hay cosas orgánicas o inorgánicas que te quieren ayudar no les des la patada hay personas que prefieren ser engañadas a saber la verdad yo no es la primera vez que haciendo una sesión con alguien yo de forma objetiva hay que mejorar esto hay que mejorar aquello x como no es lo que quieren oír yo aquí yo aquí en los video podcast públicos yo creo que se ve un poquito yo creo que se ve un poquito el rollo del cual voy yo voy a yo voy a ser tu hermano mayor me voy a implicar contigo todo lo que pueda para ayudarte y siendo congruente con lo que digo como voy a hacer de hermano mayor o de padre depende de la edad o de colega depende de la edad como soy alguien que quiere tu beneficio si algo veo que hay que modificar te lo voy a decir de forma objetiva pues yo no os conozco a nadie de nada yo cuando hago una sesión con alguien le digo mira yo no te conozco de nada no sé quién eres y posiblemente no te vaya a ver nunca más con lo cual puedo permitirme y por tu bien para que tú mejores decirte todo lo bueno que tienes y todo lo malo puedo ser totalmente objetivo y se lo digo a la cara seguramente no te veré nunca más o a lo mejor sí preparando el pre-ISPC o a lo mejor sí cuando tal a lo mejor sí cuando Pascual con lo cual ¿qué gano yo? mintiéndote o diciéndote lo que quieres oír no gano nada si el origen del sufrimiento es la ignorancia uno selva pasa uno de los caminos hacia el cese del sufrimiento es la sabiduría por no decir el motivo del cese del sufrimiento es la sabiduría el conocimiento el autoconocimiento de ti mismo o de ti misma y ya voy a acabar esto con un poquito de metafísica ¿qué es tú mismo y qué es tú misma? hostia puta contra más sabes contra más sabes contra más sabes más feliz eres y contra menos sabes de ti mismo más sufres contra más aprendes a conocerte a ti mismo en tus necesidades primero tú primero tú luego eres capaz de poder ver el exterior pero si no te conoces a ti mismo y trasladado con palabras de oposición de oposiciones si no tienes autocontrol y autoconocimiento hasta que hasta que no llegas a un nivel alto de autocontrol y a un nivel alto de autoconocimiento las cosas no van a ir todo lo bien que deberían en el momento en el que una persona empieza no tiene no empieza a darse cuenta de lo que tiene que mejorar y empieza a autoconocerse en ese momento empieza la evolución no hace falta llegar a ser experto en ti mismo mira acabo de ver un bicho hay un bicho escondido ahí en medio para que no lo vean los bebés no sé lo que es creo que es un conejo negro no lo han visto cuando tú cuando tú tienes conocimientos de ti mismo autocontrol pocos pero te das cuenta de que algo tienes que mejorar cuando te das cuenta de que tienes algo que mejorar empiezas a mejorar no hace falta que lleves cinco años ahí aprendiendo de ti mismo en una monja de clausura o de monje en el tíbet no es necesario cuando te das cuenta de que algo hay que mejorar y empiezas a hacer pasitos pasitos muy pequeñitos ya te aseguro yo que el éxito está garantizado ¿vale? pues niños y niñas no llevo el reloj me voy para casa a entrenar un poquito y luego a trabajar recuerda tanto en spotify como en youtube en estos momentos tienes más de 16 horas de contenido exclusivo exclusivo para preparar tu oposición en youtube por niveles y en spotify todavía sin niveles y en un futuro si todo si podimo me da la opción también lo tendremos todo en podimo ¿vale? nos vemos feliz navidad ¿vale?